Hoy vamos a hablar sobre la enfermedad trufoblástica gestacional. Principalmente nos vamos a enfocar en el espectro de trastornos que la conforman, su diagnóstico y su manejo. La enfermedad trufoblástica gestacional surge de una placenta normal y se compone de un espectro de trastornos premalignos a malignos. La conforman un grupo de afecciones que son poco frecuentes y que se relacionan o se asocian con el embarazo. Histológicamente van a incluir a la mola idiatiforme parcial y la mola completa, así como también la mola maligno invasiva, el coriocarcinoma, el tumor trufoblástico del sitio placentario y el tumor trufoblástico epitelioide. Las formas malignas pueden surgir después de cualquier tipo de embarazo y se conocen a este grupo como neoplasia trufoblástica gestacional. El espectro de la enfermedad trufoblástica gestacional se ha ampliado recientemente y se ha incluido también el nódulo del sitio placentario atípico. Aunque los estudios epidemiológicos han informado una amplia variación en la incidencia de la mola idiatiforme, en la mayoría de las partes del mundo es de 1 por 1.000 embarazos y en los países de alto ingreso la incidencia de mola completa es de aproximadamente de 1 a 3 por 1.000 embarazos. La incidencia de la mola parcial en estos países es de aproximadamente 3 por 1.000 embarazos. En Chile se describe una incidencia de 1.4 por 1.000 embarazos. La mola idiatiforme parece ser causada por una gametogénesis y una fertilización anormal que es más frecuente en los extremos de la edad reproductiva. Hablamos de menores de 15 años y mayores de 45 años sobre todo. Y los embarazos a estas edades son un factor de riesgo para la mola idiatiforme. Existe un riesgo creciente de molas completas con el avance de la edad materna. También en el otro extremo los adolescentes van a tener doble riesgo de tener un embarazo molar. Después de los 35 podemos decir que hay un riesgo 5 veces mayor e incluso después de los 45 años se describe 10 veces mayor de tener alguna patología de estas. La historia de un embarazo molar anterior también va a aumentar el riesgo a 10 veces más que una mola esporádica. También se ha asociado la deficiencia dietética del beta caroteno o de la grasa animal como un factor etiológico para la mola completa pero no así para la mola parcial. La mola idiatiforme en términos generales consiste en... La mola completa consiste en vellosidades hidropónicas con vesículas semitransparentes que tienen tamaños variables y tienen ausencia de una placenta normal. Histológicamente la mola completa tiene una proliferación trofoblástica y ausencia de partes fetales. La atipía citológica significativa y las figuras mitóticas van a ser comunes. En el primer trimestre las vellosidades de la mola completa pueden no estar agrandadas pero tienen una apariencia polipoide distinta con cambios estromales vellosos anormales y hiperplasia atrofoblástica que se describe como lera moderada. Y en contraste estas características histológicas están mucho menos marcadas en las molas parciales y las partes fetales o células fetales van a estar presentes. También el cariotipo o la citogenética nos puede ayudar a diferenciar una mola completa o una mola parcial y también del aborto espontáneo hidropónico. Por lo general la mola completa es diploide y tiene 46 cromosomas XX ambas de origen paterno mientras que la mola parcial es triploide con un origen genético materno y paterno. El aborto espontáneo hidropónico normalmente tiene 46 XX o XY y están compuestos por ambos padres. La proporción, un 63% se describe como mola completa y un 33% como una mola parcial. El cuadro clínico, el principal síntoma es la metrorragia con el 80 al 90% de los casos sobre todo entre las 6 a las 16 semanas de gestación. También se puede describir un crecimiento uterino aumentado que es mayor a la edad gestacional o al crecimiento uterino que corresponde para la edad gestacional. Se puede presentar con hiperemesis, también trastornos hipertensivos del embarazo, quistes tecaluteínicos y también pueden ser con menos frecuencia pero puede estar presente el hipertiroidismo, la falla cardíaca y el edema pulmonar. El diagnóstico se basa en el cuadro clínico que ya mencionamos y en la ecografía transvaginal y en esta ecografía podemos encontrar masas anexiales compatibles con quistes tecaluteínicos que son más frecuentes en molas completas. También se le llama aspecto de quesofriso, copos de nieve o panal de abeja. Acá tenemos la imagen de los copos de nieve que no hay desarrollo fetal, por lo tanto esta es una mola completa. Y acá abajo una imagen heterogénea que corresponde a la masa trofoblástica y con una imagen de un embrión concomitante y esto correspondería a una mola parcial. Los exámenes de laboratorio van a ser importantes para evaluar el compromiso de otros órganos y para ayudar con el estudio. La beta-HSG cuantitativa es un examen que vamos a ver más adelante que en esta patología tiene gran relevancia. Dentro del laboratorio general vamos a evaluar a la paciente con un hemograma, con pruebas tiroides, pruebas hepáticas y también es importante saber el grupo IRH. La mola hidratiforme ya sea completa, parcial, la mola invasora y el coriocarsinoma tienen una marcada producción de la hormona beta-HSG. Se considera un excelente biomarcador para la progresión de la enfermedad, la respuesta y la vigilancia posterior al tratamiento. El seguimiento con la beta-HSG va a ser esencial para el diagnóstico temprano de la neoplasia trofoblástica gestacional. El uso de este marcador en conjunto con el desarrollo de otras terapias que son altamente efectivas han transformado los resultados de supervivencia, de modo que hoy casi todas las mujeres que son afectadas por la neoplasia trofoblástica gestacional pueden esperar ser curadas si se manejan de la forma adecuada. El manejo, vamos a tener estos dos pilares que son la evacuación y el estudio de diseminación. La evacuación por succión y legrado idealmente se describe que podría ser realizada bajo guía por ultrasonido. Este va a ser el método preferido de evacuación en un embarazo molar que es independiente del tamaño terino si se desea mantener la fertilidad. Se recomienda usar cánulas de 12 a 14 milímetros y también recordar utilizar una infusión de oxitocina para mejorar la contractibilidad porque el riesgo del sangrado uterino va a aumentar a mayor tamaño uterino. La sangre para transfusiones debe estar siempre disponible, sobre todo con úteros de tamaño más de 16 semanas para evitar complicaciones hemorrágicas por falta de contractibilidad. También no hay que olvidar administrar la inmunoglobulina del ROGA si la paciente es RH negativo. Por otra parte, la otra forma de tratamiento es la histerectomía que es una alternativa al legrado o a la aspiración si es que la paridad de la paciente está completa. Además de evacuar el embarazo molar, la histerectomía va a proporcionar una... va a disminuir la necesidad de quimioterapia posterior a eliminar el riesgo de invasión local del miometrio como causa de enfermedad persistente. La inducción médica del trabajo de parto, por ejemplo con misoprostol y la histerectomía... perdón, y la histerotomía no se recomiendan para la evacuación molar ya que estos métodos pueden aumentar la morbilidad materna y el desarrollo de la neoplasia trofoblástica posmolar que va a querer quimioterapia. El estudio inicial de diseminación que requiere toda paciente es una radiografía de tórax y posteriormente, según el caso, se puede asociar un ataque de tórax. El seguimiento de estas pacientes deberá ser con control semalar con beta-HCG hasta negativizar, que se consideran tres exámenes normales luego debe haber un control mensual por 6 a 12 meses. El riesgo de recurrencia es bajo se describe de 0.6 a un 2% después de un embarazo molar aunque aumenta después de embarazos molares consecutivos. Se han informado mutaciones en algunos genes en pacientes con embarazos molares recurrentes. También hay otra forma persistente de la enfermedad trofoblástica gestacional y hay criterios que nos pueden hacer estar atentos a esta presentación que son la beta-HCG mayor a 20.000 cuando se mantiene 4 semanas post vaciamiento aumento de la beta-HCG o sea, con valores en ascenso la enfermedad metastásica sobre todo de hígado, riñón, cerebro las metastasis pulmonares. En cuanto a la neoplasia trofoblástica gestacional es un grupo de neoplasias malignas que se caracterizan por una proliferación anormal del tejido trofoblástico y van a incluir las siguientes histologías la mola invasora el coligarcinoma el tumor trofoblástico del sitio placentario y el tumor trofoblástico epitelial un 15 o un 20% de estas neoplasias van a proceder de una mola hidatiforme completa menos del 5% se van a originar en una mola parcial y la neoplasia trofoblástica gestacional metastásica ocurre en un 4% de las molas completas y en general van a metastizar principalmente a pulmón casi con un 80% a vagina, a pelvis cerebro, hígado, intestinos y otros órganos. En cuanto a la mola invasora se caracteriza por velocidades proliferativas que se pueden extender a los parametrios o a la pared vaginal el coriocarcinoma es un tumor voluminoso que tiene áreas hemorrágicas y áreas necróticas además del útero se puede encontrar en las trompas en los ovarios, pulmones hígado, vaso, riñones, intestino, cerebro deriva de cualquier evento gestacional y se produce en el trofoblasto velloso se puede producir en el 50% de embarazos a término en un 25% de las molas o un 25% en otras gestaciones y se han informado cariotipos que son altamente complejos y en la mayoría se van a observar una composición de cromosomas sexuales XX por otra parte el tumor trofoblástico del sitio placentario aparece como masas nodulares que son de color blanco a amarillo varían de 1 a 10 centímetros y en el endomiometrio con la mitad de los casos que van a invadir profundamente el miometrio histológicamente esta afección surge del trofoblasto en el lado materno del lecho placentario no va a tener vellosidades coriónicas y en general esta patología muestra desequilibrios genéticos extraños el tumor trofoblástico epiterial por otro lado aparece como nódulos discretos de color blanco a marrón o masas hemorrágicas quísticas que van a invadir profundamente los tejidos circundantes casi la mitad va a surgir en el cuello del útero o en el segmento inferior del útero también algunos en el fondo y en el ligamento ancho histológicamente el tumor trofoblástico epitelial va a surgir del trofoblasto intermedio de tipo coriónico este tumor puede coexistir con otras neoplasias trofoblásticas la etapificación es según la FIGO y el objetivo es definir la necesidad de terapia complementaria en la etapa 1 se describe como tumores trofoblásticos que están estrictamente confinados al cuerpo uterino en la etapa 2 tumores trofoblásticos que gestacionales que se extienden hasta los anexos a la vagina pero se van a limitar solamente a estructuras genitales en la etapa 3 estos tumores se van a extender a los pulmones con o sin afectación del tracto genital y en la etapa 4 pueden invadir todos los demás sitios metastásicos para clasificar y asignar una puntuación de riesgo el diagnóstico un paciente se va a asignar a una etapa que es representada por el número romano que es la que describimos recientemente y además se evalúan los siguientes factores de riesgo y se les asigna un puntaje este es un score pronóstico que predice la resistencia a la quimioterapia en estadios un poco más avanzados y con el puntaje se logra clasificar en tres categorías como la neoplasia trofoblástica gestacional de bajo riesgo de alto riesgo y de muy alto riesgo dependiendo del puntaje del score de riesgo entonces tenemos que según la figua se debe tapificar con número romano la etapa y posteriormente el puntaje para poder definir el tratamiento posterior en general el último score que mostré con los números agaragos no es útil en el tumor de sitio placentario y en la epitelial ya que no van a elevar la beta-HSG por lo tanto ahí se pierde el parámetro en cuanto al estudio de enfermedad metastásica principalmente la radiografía de tórax puede mostrar densidades nodulares derrame pleural puede tener un patrón embólico y el patrón en tormenta de nieve también se puede solicitar una TAC de tórax si la radiografía está alterada un TAC-TAC para evaluar estudio de otros órganos y en el caso de para evaluar metastasis cerebrales se puede usar una TAC con una resonancia magnética de cerebro y el PET-CT para ver la diseminación ganglionar el manejo se debe definir el mejor método de evacuación según la paciente en caso de que la paciente no requiera no desee fertilidad se le puede ofrecer la esterectomía y también para descartar complicaciones y estabilizar a la paciente se debe solicitar exámenes de laboratorio básico también acá tener presente el ROGAM si la paciente es RH negativa un poquito más ahondando en el tratamiento la cirugía tiene un papel importante en el manejo de estas neoplasias la esterectomía se puede considerar en el sangrado uterino que no ha sido controlado aunque a menudo se puede evitar se podría hacer una embolización de las arterias uterinas la laparotomía también puede ser necesaria para detener sangrados sangrados en otros órganos como por ejemplo el hígado o el tracto gastrointestinal y también se habla de que la neurocirugía si es que hay un sangrado a nivel cerebral o por aumento de la presión intracranial tanto el tumor trofoblástico de sitio placentario y el tumor trofoblástico epitelioide son menos quimiosensibles que el coriocarcinoma por lo tanto la esterectomía es el modo primario de tratamiento en ellos y en general de todos los casos va a generar va a va a ser una un papel importante va a jugar un papel importante en la enfermedad metastásica si se desea preservar la fertilidad especialmente se debe tomar en cuenta que la lesión sea localizada y se podría considerar un tratamiento conservador como la aspiración alegra uterina la resección histereocópica también se ha planteado y la quimioterapia la preservación de fertilidad no es adecuada en las lesiones que son difusas y por otra parte la radioterapia tiene un papel limitado en las neoplasias se ha escrito que podría ser útil en el tratamiento de las metástasis cerebrales pero la eficacia también hay que compararla con el metotrexato intratecal ahora por el tratamiento por etapas como para resumir un poco en la etapa 1 se utilizará un esquema de quimioterapia monodroga en la etapa 2 y 3 se va a clasificar en bajo y alto riesgo y acá sí se van a dar dos esquemas distintos que es una monodroga principalmente con metotrexato y la quimioterapia combinada que son un grupo de fármacos que combinados se dan para estas patologías en la etapa 4 en general se va a dar un esquema con quimioterapia combinada la histerectomía como les decía siempre va a tener su lugar en los tumores de sitio trofoblástico y en los epitelioides porque son tumores en general quimiorresistentes y además tenerlo en cuenta en pacientes que con enfermedad difusa y pacientes que no requieren fertilidad estos son los esquemas de tratamiento este es el esquema de tratamiento de monodosis principalmente basada en metotrexato y en actinomicin D estos son los fármacos más que se utilizan en este esquema uno de los dos y este es el tratamiento combinado que son múltiples medicamentos entre ellos está el ectoposide metotrexato actinomicin D la ciclofosfamida y la vincristina después del tratamiento de la neoplasia trofoblástica gestacional el monitoreo de seguimiento de beta-HSG cada mes durante al menos 12 meses esencial para la vigilancia de la recaída se debe usar anticoncepción confiable durante todo este periodo para no tener confusiones con patologías del embarazo que aumenten o perdón embarazos que aumenten la beta-HSG y no confundirnos con una recaída o una persistencia tanto el tumor trofoblástico del sitio placentario y el tumor trofoblástico epitelioide para ellos el intervalo de embarazo anterior de más de 48 meses parece ser el factor pronóstico adverso más significativo que se les atribuye este es un algoritmo resumen del tratamiento que se ha propuesto para la neoplasia trofoblástica gestacional donde incluye para pacientes que se han mantenido con la beta-HSG en plato por 4 o más tomas sobre 3 semanas para cuando se diagnostica histológicamente un cotidocarcinoma cuando las concentraciones de beta-HSG aumentan por más de 3 por 3 o más valores consecutivos o concentraciones de beta-HSG elevadas por 6 meses o más estas pacientes deben ser referidas a un centro a un centro de referencia siempre de la mano de anticonceptivos hormonales acá lo que se hace es evaluarlo según el score de la FIGO etapificarlo y ver el riesgo leve o alto de la quimiorresistencia para ver con qué tratamiento se va a tratar si es de baja resistencia se realiza quimioterapia con un solo medicamento que es el metotrexato y acá vamos a tener las dos vías si es que tiene remisión se le consolida con la quimioterapia tres ciclos se realiza una monitorización mensual con hormona con beta hsg por 6 meses y el alta después de 6 meses de negativización en el caso de que presente quimiorresistencia ya no se le hará con betotrexato sino que con actinomisin de bisemanal si es que persiste con la quimiorresistencia se cataloga como de alto riesgo y entraría en este algoritmo que donde se da un régimen con multiagente que es el que conversamos el EMACO la remisión con beta menor a 5 unidades igual que en el resto del algoritmo si es que pasa remisión se realiza la consolidación con quimioterapia por 3 a 4 ciclos monitorización mensual por 12 meses y después cada 6 meses por 6 años perdón por 5 años hasta el alta después de 12 meses de remisión al contrario si es que presenta quimiorresistencia se van probando medicamentos y posteriormente se hace una terapia de salvataje que acá esto es mucho más específico e incluye incluso inmunoterapia con un agente que se llama membrolizumab a modo de conclusión la enfermedad trofoblástica gestacional es un espectro de enfermedades que se caracterizan por la proliferación anormal del trofoblasto el uso de la ecografía nos ha permitido el diagnóstico más precoz de estos embarazos molares y la hormona beta-HSG hay que considerar que es un excelente biomarcador de la progresión de la enfermedad de la respuesta y de la vigilancia posterior al tratamiento la base del tratamiento concluimos que radica principalmente en la quimioterapia y en la cirugía y en la cirugía